Madero de fibras nobles que trajiste de la selva La voz de todos los pájaros y el zumbos de cien abejas El sol te puso alegría, la noche te dio tristezas Para adornar tu garganta del cielo bajo una estrella Todas las cosas del monte, de los llanos y las sierras Andan caminos sonoros por las huellas de tus cuerdas Los estilos de la pampa, la vida, la de la selva Los cantares del arriero cuando baja por las cuestas La alegría de los campos, la soledad de las piedras La noche de los paisanos y el alba que nunca llega Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias La primavera de un sueño o el invierno de una pena El camino que nos trae y el camino que nos lleva Nos llena el alma de cosas que solo en ti se emparejan Guitarra de noble fibra, te quiero porque en tus cuerdas Mis paisanos van juntando la alegría con la pena Ellos no gritan su canto, las canciones las conversan Y un rumor de noche azul va despertando en tus cuerdas Linda cru para mi tumba con mi guitarra y mi quena Lindo responso el silbido del paisano que se aleja Guitarra, guitarra de mi cariño, no hay nada que no comprendas Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra Todo cabe en tu madero, guitarra sabia de ausencias La primavera de un sueño o el invierno de una pena Eres el alma sonora que nos afirma en la tierra Gracias Daniel Serrano La guitarra León Gieco Atahualpa Yupanqui La guitarra